Nosotros comenzamos a intervenir con el caso de este chiquito. Estamos interviniendo desde distintos organismos. Está interviniendo también la fiscalía que estaba en turno. En este momento el chiquito está hospitalizado. Cuando se ha dado de alta, se adopta, por supuesto, una medida excepcional, que es una medida de abrigo en la instancia, obviamente, administrativa. Nosotros esta medida la adoptamos y tiene que ser avalada, obviamente, por el juez que va a estar de turno al momento de la adopción de la medida. Lo que estamos obligados a hacer y lo que hacemos es trabajar, obviamente, con la familia de origen del chiquito, con la familia ampliada, agotando toda nuestra etapa de intervención en el marco de la restitución de derechos de este chico y de su familia. Así que, bueno, cuando establezcamos cuál va a ser la estrategia de abordaje y hayamos agotado la instancia de intervención, recién después cerraremos el caso y quedará la instancia agotada de intervención administrativa. En el caso de no poder obtener una solución al caso, obviamente, lo que se hace es continuar la instancia de intervención judicial. ¿En qué consta una medida de abrigo? Mira, la medida de abrigo es una medida excepcional. Puede ser en ámbito institucional o en ámbito no institucional. Implica la separación del chico de su núcleo familiar, con lo cual es la medida más grave, más violenta, digamos, que se puede adoptar en relación a, más extrema, digamos, que se puede adoptar en relación a una criatura. Es provisoria, es por un plazo acotado, y ha determinado este plazo y agotada la estrategia de intervención, se presenta el caso ante las asesoras de incapaces para que las asesoras resuelvan cuál va a ser la acción de fondo que se va a adoptar en relación a este chico. Gracias.